Oigo los tambores sonando en el pueblo vecino Hablan de tiempos paganos, de ritos divinos Quiero que me lleves al río, quiero verte en el agua Supermigo, vamos a volverlo a intentar Llegando hasta el final Tú y yo, sentados de nuevo en el mar Me hablaste de cosas que nadie puede comprobar Quiero que me saques de equilibrio Meterme de lleno en el mundo del vicio Vamos a pasarlo muy mal, llegando hasta el final Mientras tanto las hienas se ríen de mí Yo no tengo la culpa de ser tan feliz Me queda el consuelo de romper el espejo De seguir siempre igual No seguir tus consejos, de dejarme llevar Llegando hasta el final 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 Llegando hasta el final